¡Palabrería! Pero por suerte existe el partir reto Cooperativa de lo y con militantes Que con voces talentivas y sinceras A su pueblo impulsa hacia adelante ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Adelante de qué? ¡Adelante! ¡Pueblo! Déjenme que me ríe a espectadores ¿De quién? Yo voy a deschavar a estos caretas Los invito a reírse de esta murga Del director y del gilazo que hace las letras Cantan Cooperativa y este grupo Se la llevan tres vivos en la manga Por derechos de autor y arreglos raros Vendiendo por afuera propaganda El director y arreglador de voces Tiene la oreja llena de acerrín Y bailando nos recuerda por su gracia A la momia de titanes en el rin ¡Viva Rera! Los del coro que parecen tan expertos Ya no pueden cantar ni la quiniela Solistas, fracasados, borrachines Manga de malandrines sin escuela La batería Señores, es terrible El del bombo se cruza hasta en las cebras El redoblar ¿Qué te recontra? No toca ni los timbres El platillero toca menos que mi abuela ¡Viveros y estudiantes con la falta! ¡La luz de los hombres de la calle! ¡Con nuestro pueblo brindos y adelante! ¡Cobo acobo amanece! ¡Viva Valle! Son estos los galanes del tablado Que de tanto afilar Al fin se engrupen Después los ven de día y sin pintura Y la que ayer bichó Hoy los escupe ¡Esta es tu falta y resto! ¡Gritan fuerte! ¡La falta de fe! 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 ¿Terminaron? ¡Idiotas! ¡Murga del pueblo! ¡Pregunte! ¡Altiva! ¡Recordón! ¡Super requete contra progresista! ¡En lugar de cantar tanta pavada! ¡Vayan a pagarle a la modista! ¡Cobreos y estudiantes con la falta! ¡Tu luz de la noche derrotó! ¡Por nuestro pueblo vivo hacia delante! ¡Cobreos y estudiantes! ¡Viva yo! Si hay algún beneficio cobran viáticos Según la cara del pobre penitente Si es de garrón van solo seis o siete Si hay algún peso es un malón de gente Venden rifas, casi discófonos Hacen la guita de frente y de costado Porque cantarle al pueblo fue negocio A más de cien palitos cortablados No le crea, señora el tipo miente Está loco, no sabe en qué se mete ¡Nosotros somos puros como el agua! Que corren el arroyo Miguelete Se hacen los militantes cara feria Y jamás fueron a una pegatina Después se suben a la bañadera ¿A qué? A gritarle ganzadas a las minas Hablan de sus colegas ¿Qué soplás? Hablan de sus colegas con respeto ¡Menos más! ¡Se la jugó! ¡Ven una! ¡Ven una! Somos todos iguales ¡Por supuesto! Como si fueran ¡Claro que sí! Después cuando se gana el boliche Destripan a las murgas compañeras Que fulano es un cínico arribista Que sultano se sube siempre al carro O que aquel no le paga a los morguistas Que los otros compraron al jurado No le crea, señora el tipo miente No le crea ninguna de sus quejas ¡Nosotros somos puros como el aire! De la refinería de la teja ¡Vámonos! ¿Qué van a hacer? Se van a bajar del tablado ¡Ah, pero qué bien! ¡Qué vanguardismo cultural! Me emociono ¡Qué te reís, idiota! Ahora los niños Se van a acercar y van a decir ¡Me pinta, señor! ¡Me pinta! Niños ilusionados que se acercan Con sus caritas frescas, despintadas A pedir el contacto de estas caras Arrugadas, cansadas, llenas de granos verdes, compusas Transpiradas Piensan ustedes que estos energúmenos Pintan a los pequeños de buen grado Claro que sí Si no fuera que están cerca de sus padres Los patean para abajo del tablado Garroneros de copas, cigarros, mujeres Especialistas en filo y contrafilo Estrellas de Dios momo grandes vivos Que nunca dan puntadas sin el hilo No le hagas a los señores lo que dice la canción ¡Sepan los espectadores que ha perdido la razón! ¡Vámonos! ¿Acaso ustedes no creen lo que digo? ¿Eh? Es así todo esto, puro fiasco Se lo vato de butes porque es uno Esta murga por dentro Da hasta asco Ahora, vamos a ver ¿Ustedes se piensan que en otros aspectos de la vida La cosa es muy diferente a esta murguita? ¿Que ya quiere cantar la despedida? Que levanten la mano los casados y las casadas Que a sus cónyuges han metido cuernos Se quedan en el molde que sí mismo Sigan así, los espero en el infierno Esa dama que diga la verdad Viene al tablado a chusnear de lo que venga De noche un poco antes de acostarse Se pasa a piedra pomes por la lengua Los chorizos que comen tan confiados Al cerdo no lo vieron ni en la foto Y los bingos que tiran estos cosos Bajará el dólar antes de que salga un pozo No le hagan caso, señores, lo que dice la canción Sepan los espectadores que ha perdido la razón Política ni hablar, solo observemos El palacio de las leyes, gran tablado Donde las voces son todas diferentes Pero se votan aumentos concertados A la derecha y al centro grandes pactos Poncho blanco y sobre todo colorado Y a la izquierda, señores Todos se entregan A la izquierda que jaleo Cantan juntos pero desafinando O de las leyes, gran tablado a chusnear de lo que dice la canción O de las leyes, gran tablado a chusnear de lo que dice la canción